Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece Siga de este, mi amor, pero sé que es imposible Por tu cariño ingrato, mi vida lo he destruido Siga de este, mi amor, pero sé que es imposible ¡Sí, amor! ¡Eso! ¿Y dónde está la parecita más bailar y llamarte? ¡La machica más feliz de la noche! ¡Sí, se vienen los regalitos, ya! ¡Los regalitos, los regalitos! ¡Vale! ¡Cierra de Masco! ¡Tierra de machos! ¡Y todo mucho, sí o no! ¡Vale! ¡Eso! ¡San Lucito, San Lucito! ¡María Cristóbal! ¡Mora! ¡Arregla, cantor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡La familia! ¡La familia Mora! ¡San Lucito, san Lucito! ¡Cristóbal Mora! ¡Vamos, vámonos! ¡Salud, salud! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Aís! Pelayo Cristóbal El patriarca de los hermanos Cristóbal Mora Sí Cantorino Un por ciento Salud, salud Saludos hermanos, regresamos Huepecita, huepecita Huepecita, huepecita Lucito Olchi Ay, 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 ¿dónde están los femeninos? Ahí está, ahí está el foto Oye Lucito Olchi, ¿sabes, amigos? Ahorita la entiendo, ¿eh? Ahí está Y la linda cabalina Cabalina Arriba en la huayla Y que siga Que siga, que siga bailando Y que siga bailando, ¿eh? Sonidos Ya llegó Ya está con nosotros el Intercontinental Fernando Amazon Ya está maestro Fernando Amazon Por aquí, ¿ah? El maestro de los maestros Ay, ay, ay Sonidos ¡Claro de los maestros! ¡Ahorita la entiendo! ¡Ahorita la entiendo! ¡Ahorita la entiendo! La Nación La Nación La Nación Ya está maestro Mi dolor, ojos en mi cara, mi fuerza, a ti sobre ti. Mi dolor, a ti en mi suplacar, en mi larga, mi risa. La escalada de mi pecho, me gusta el veneno, me salva. Mi vida no tiene sentido, para que quita más. Mi familia, vamos a picos, picos. La cuestión de la vida en mi pecho, me gusta el veneno, me salva. Mi vida no tiene sentido, para que quita más. Mi familia, ay, 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 mis amigos de Cerro de Pasco, y todo el centro de Perú. Con cariño, la gente preciosa de Tango, arriba, 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 arriba. Y eso, la familia espinosa, con cariño, la mamita inza, salud, la mamita de los míos. La ciudad y la gente preciosa, a ti sobre ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, ya llegó, ya llegó Rubén Paseco, se están llegando todos, vamos juntos, jueguecita, 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 María Cristóbal Núñez, la gente preciosa de tango, con Ana, con Ana, vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ay, 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 son sus amigos de tango, ya llegó Rubén Paseco, y está por aquí un maestro, Fernando Amazón, y está llenando todos los artistas, feliz aniversario, vale, eso sí, es el mes de marcas, vale, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, Mujer, mami, mami, feñita, ay, 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 Sí, 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 sí. Ya llegamos, y para esa bonita canción, Me doy gracias a mis amigos de Salud de Pascua, a la gente que se usa en el campo, a todos los guadalqueños, santallinos, arequipeños, a todos ustedes las gracias por acompañar a mi querida María Cristóbal Mora. Gracias. 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 y mis brazos en mi camino que subiera sobre la piedra y mis brazos en mi camino con cariño para esta química y la familia Cristóbal 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 ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias, Anita Silvera! ¡Hasta la próxima!